Mira, estamos en uno de los árboles más lindos que hay acá, en Hamburgo. Este es el lugar donde yo siempre estoy con los cisnes y bueno, ya se los llevaron por el frío. Y este es un árbol que dice que tiene como 20.000, 30.000 luces. Mira. Y se encuentra en el centro, donde está el Rat House, donde hay una feria navideña. Bueno, espero que te guste. Como siempre, te pido que te suscribas, que lo compartas. Me alegra mucho cuando veo gente que se suscribe y admira el trabajo que yo hago, porque es un trabajo de buscar lo mejor para que puedan conocer esta linda ciudad y sus maravillas. Vamos a estar un poquito más cerca para que puedas apreciar este maravilloso árbol. Mira. Es bellísimo. Es toda una obra arquitectónica, se puede decir, porque mira, tiene toda una base como de fierro. Fíjate. Estamos justo ya debajo del árbol. Mira esta maravilla. Y esto se puede lograr gracias a esta cámara, que es una cámara GoPro. ¿Qué tal? Y bueno, acá está toda la gente en la feria, divirtiéndose, tomándose un vino caliente. Y este es el Rath House.